No, lo que pasa es que esto es otra cuenta, pero tú también tienes 184 a 155, casi un margen de error de 80%. No... Sigo, está en el juego, a mí. Ay, ay, ay. Ay, ay, no fue... No, porque sí tienes buen registro. Ay, sí, el automático. Sí, a mí también me costó aprender el manual, también me costó bastante, pero bueno... ahora estoy en el campo de ganar como el otro pero no está aquí ah ya ah ya ah 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 sí pero el objeto son los que en bajo de verdad porque los que han traído a esos estén sí antes del contra molesto en lo cual es acá no para matar los primeros mirad 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 ¡Muerto! ¡Sí, eh! Para mí, Barbos, Bogeta y... ¿Cómo se llama? Y Broly son los más molestos del juego para mí. Los demás, como que... Se los puede controlar, se los puede contrapostar. Pero hoy... ¿Cómo se llama? Broly, Barbos y Bogeta. Esos son los que más me quedan. Claro que no. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sí, yo estoy mejor enfrentando a Broly sin dificultad. O sea, les gano a todos y se quedan con Broly y me voltean. Porque... O sea, cuando las basta... No le hace daño, ¿no? No tiene tipo de arma, ¿no? Sí... No, 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 no. O sea, el... El mismo poder tiene un... ¿Cómo te digo? Eh... Tu cuerpo... Cuando me lo golpeas no le hace nada. Es eso, eh. Es eso, tú se lo jodido, eh. Ni lo jodido. Si te lo puedes atacar, no me lo haces nada. Ya no, no. Si, lo hermoso... Lo hermoso loco. Sí. No, ya no. No, ya no. Casi se ha. Pero hay... Pero varios... Pero varios ya se lo conocen, ya. Ya se lo conocen, ya. Ya se lo conocen, ya. Unmov 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 Ah ya lo sabes usar más o menos de un saegokukulu ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ganar el vigo? Ya vale, rodancha Sí, pero mal No hay nada Tengo que despegarme un poco, porque no estoy muy bien No hay nada ¿Qué? No hay nada Corré nada Ya no No hay nada Tú sonríes Ten 한데 No hay unos Sí No Así ¡Vamos! Ay no, se muerde, se muerde aquí. Ay, menos mal. Ay no. Sí, nos da siempre. A veces no se mira los rayos. Que la... sí. Ahora, ahí se puede quedarse. Ah, sí. Varios Fs. Varios Fs. Los que vienen bastante los... Sí, mucho porque creo que... Creo que va a empezar a llover a qué cerró. Bueno, Lima. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Oh, vale. ¿Qué? Yo, sí... No, sí. ¿Qué? less ultim... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no tengo un gran jugador, ¿no? Yo no tengo una jugadora, pero yo solo debo en un gran jugador. ¿Qué? ¿Tú? ¿No? 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 ¡Esta fuerza! Sí, hay que dejarlo. ¿Me puedes ganar eso también? Esta cosa es el final. ¡Esta fuerza! ¡Esta fuerza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿ Estudios por el pat Excepto Divers? ¿Turios por el menudo? Bueno, solo, acá, bueno... ¿Necesito? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!